Nido, responde. Tenemos problemas. Nos refugiamos en un castillo, pero acabo de perder a Dilucho. Dilo. Nido, no te escucho. ¿Me recibes? ¿No era uno? ¿Esta? ¿Hicóptero? ¡Mierda! No ha servido de nada. ¿Un día duro, forastero? ¿Qué demonios? ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¿Es cosa suya? Que no me encuentre. ¡Gloria a las plagas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios! ¡Nierda! Tengo algo que creo que te gustará. ¡Bienvenido! Me han entrado productos nuevos, amigo. Mejor ir bien pre-tranquilo. También ofrezco reparaciones. Un tamaño decente. Pero el tamaño no importa. ¿Verdad? Tengo vuelve cuando quieras. Tengo que verte una vez. ¡Basta! ¡Qué opción! ¡No! ¡Estamos avanzando ya de literatura! ¡Vamos a jugar! ¡Adiós! 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 ¡Basta! ¡Adiós! 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 ¡Qué opción! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Balent! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Prepárate! ¡Suscríbete! ¡Adiós, hijo de perra! Muy bien. Abierto al tráfico. ¡Suscríbete! 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 Lo siento. Estoy harto de vosotros. ¡Suscríbete! ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!